Señor congresista, tiene la palabra el congresista Juan de Dios Huamán. Dos minutos. Señor presidente, muy buenas tardes, señores colegas congresistas, y al señor Primer y a todo lo que le acompaña, saludarnos desde la región Cusco. Como representante de la región Cusco, hago llamada al señor Primer. Por favor, una mirada a la región Cusco. Cusco tiene 13 provincias, más 112 distritos. Señor Primer, no se olvide de la región Cusco, porque en este momento la región Cusco está habiendo más muertes, porque no tenemos buenos hospitales, no tenemos buenos médicos. Por lo tanto, señor, yo he visitado en este poco tiempo, que soy como congresista, he visitado desde Guayopata hasta la provincia de la Convención, hasta el más rincón de Pichar y Quimiri, que se encuentra, como ellos dijeron, el trasero del Cusco. Señor, hemos llegado también hasta la municipalidad de San Francisco, que se encuentra en la región Cusco. En toda esta tragedia de mi viaje, he encontrado hospitales postas que realmente están abandonados, señor Primer. Primer, escúchanos, por favor, le suplicamos, no permitamos que mueran más ciudadanos entre la salud, la Policía Nacional y muchos que realmente están muriendo profesionales en esta región Cusco. Por lo tanto, señor Primer, hago un llamado que no tenemos es como enviar a un soldado sin arma para que pueda pelear con este COVID-19. Es un enemigo que no se ve, pero está matando. Por eso le digo, señor, no tenemos pruebas moleculares, no tenemos pruebas rápidas, por lo cual nosotros venimos luchando por este enemigo. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra... Gracias. Gracias.